Madrid, 11 de agosto. Europa Press, la selección española de gimnasia artística masculina ha terminado este sábado en la sexta posición, con una nota de 239.461, la final por equipos del Campeonato de Europa, cuya 33 edición se está celebrando en la ciudad de Glasgow, Escocia. El equipo de España, entrenado por Fernando Siscari formado por Néstor Abad, Nicolau Mir, Alberto Tallon, Tierno Bou Bacardiayu y Raiderlei Zapata, consiguió esta sexta plaza de una final en la que los rusos se proclamaron campeones 257.260, mientras, Reino Unido se llevó la plata, 253.362, y el equipo de Francia logró el bronce, 246.928. Los españoles comenzaron en salto, con un Abad que fue el primero en ejecutar el suyo, así, los jueces le otorgaron una nota de 14.100. Tras él, Zapata fue el segundo en saltar, para sumar 14.000 a la cuenta española. El último de esta primera rotación fue Mir, que con su salto logró una nota de 14.333. El ejercicio en las barras paralelas fue la segunda parada de los pupilos de Siscar, quien vio como Bou Bacardiayu obtuvo una puntuación de 13.533, Mir de 14.500 y Abad de 13.166. Después llegó la barra fija, donde Mir comenzó la rotación, el balear consiguió en este ejercicio una nota de 11.900. La cuarta rotación, en el suelo después de él, Bou Bacardiayu sumó 13.100 y Abad logró 13.466, quinto en tal rotación. El cuarto turno llevó a los españoles hasta el ejercicio de suelo, donde Mir consiguió 12.700, y tras él, Abad sumó una nota de 14.033 y Zapata otra de 13.966. En el caballo con arcos, que fue la quinta y penúltima rotación, Tayón se hizo acreedor de una nota de 12.700 y Bou Bacardiayu logró 12.866, mientras que Abad sumó 10.066. Y en la sexta y definitiva rotación, en las anillas, Mir fue el primer español en competir para conseguir una nota de 13.366. Tayón fue el siguiente y logró 13.966, esa puntuación, junto a la nota de 13.700 conseguida por Abad, rubricó un cómputo total de 239.461 para certificar en el sexto lugar. El próximo compromiso de la selección española será este domingo, en las finales por aparatos que comenzarán a las 15.30 horas y donde Zapata participará en suelo, se clasificó con la tercera mejor nota previa.